Continuando con el mismo tema, pues el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que para lograr el control total de las cárceles de Guatemala, lo que debe de hacerse es modernizar todo el sistema penitenciario. Y a la vez hizo la declaración acerca de los bloqueadores de señal de celulares que no están funcionando en un 100%. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, señaló que se busca mejorar el sistema de bloqueo de señal de celulares en las cárceles del país, pues el que se compró hace cinco años no ha funcionado bien. Para el jefe de la cartera del interior, no se puede bloquear en su totalidad la señal de los teléfonos. Hace cinco años hubo una inversión de arriba de aproximadamente 22 millones de quetzales para colocar bloqueadores de señales en todo el sistema penitenciario, es decir, en todas las cárceles del país. El esquema no funcionó como correspondía porque era fácilmente saboteable, y eso es algo que estamos tratando de corregir con la empresa que trabajó ese tema en su momento. En el tema de seguridad y de tecnología no hay nada que sea absolutamente infalible. Entonces podemos cubrir un 90, un 95% de las señales, pero de todas maneras el ingenio de los delincuentes, que si fuera para hacer el bien sería fabulosa Guatemala, ¿verdad? Pero el ingenio de los delincuentes para seguir delintiendo desde adentro de las cárceles es de verdad increíble. Entonces han logrado hacer que los, no los teléfonos inteligentes, los teléfonos de la anterior generación, los que se conocen como frijolitos, los más sencillitos, son los que tienen mayor capacidad en algunos lugares de utilizar la infraestructura para recibir señal. López Bonilla indicó que el control total de las cárceles se logrará hasta que se modernice el sistema penitenciario. Mientras tanto, seguirán habiendo requisas. Hasta tanto no llevemos a cabo todo nuestro plan de modernización de todo el sistema penitenciario, no vamos a poder controlar el interior de las cárceles. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Únicamente con las requisas. Llevamos al día de hoy arriba de 800 requisas durante estos ocho meses. Es un esfuerzo titánico, pero ha sido la única forma de poder verdaderamente controlar. Le quiero contar que la próxima semana estamos en un evento público a donde están invitados los medios de prensa, les vamos a decir, para recibir las ofertas de la primera fase de modernización del sistema penitenciario que va a incluir construcciones de módulos de alta seguridad para poner a todos estos líderes que siguen delinquiendo desde la cárcel bajo resguardo, bajo las medidas de control más estrictas que hayamos visto hasta el día de hoy. Segundo, dotar de energía, de control a través de tecnología para todo lo que van a ser los portales de acceso de los 22 centros penitenciarios. Y van a ver la construcción de las cuadras, de las áreas en donde tiene que estar la guardia penitenciaria que vive bajo condiciones verdaderamente deplorables. Entonces, la otra semana arrancamos con eso, recibimos las ofertas, participaron seis grandes empresas de carácter mundial, se quedaron solo cuatro.